Esta vez desde Cochabamba, donde el 80% de los funcionarios involucrados en el caso Mochilas 2 continúa trabajando en el municipio, según el concejal de Único, Edwin Jiménez. Un informe de la Contraloría identificó ocho irregularidades en la adquisición de mochilas y material escolar para la gestión 2017. Desde una formulación del POA, gestión 2017 para la adquisición de escolares sin respaldo, incorrecta autorización del proyecto de carácter recurrente, precio referencial sin documentación de respaldo, enmiendas a las especificaciones técnicas, falta de evaluación de la propuesta, precio referencial sin documentación, calificación y adjudicación no se encuentran de acuerdo a las normas básicas de adquisición de bienes y servicios. Por eso, tanto la Contraloría cuanto la Dirección de Auditoría Interna del Ejecutivo determinan que hay indicios de responsabilidad en 14 funcionarios, tres empleados del Gobierno Municipal, 13 y la MAE. Según el concejal Edwin Jiménez, el 80% de los involucrados en la licitación del caso Mochilas 2 continúa trabajando en el municipio. El 80% de los nombres que estamos viendo acá todavía son algunos funcionarios, alguno que otro creo que está fuera del país y algunos otros hubiesen sido despedidos, pero por lo menos creo que un 80% todavía siguen siendo funcionarios. El informe de la Contraloría será remitido a la Comisión de Ética del Consejo Municipal para que tome acciones sobre la pertinencia de iniciar un proceso al alcalde suspendido, José María Leyes. El candidato a la presidencia de Unión Cívica Solidaridad de Victoria...